ojo hola bienvenidos a este nueva forma nuevo de nueva sección del canal y puesto ya no tenemos una intro pero pues básicamente es esto no vamos a estar viendo algunos gameplays y en este momento vamos a probar el rival soft aeter 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 la verdad ni sé cómo se pronuncia pero aeter aeter es aeter pero todos van a decir oye pero ese es un juego ya desde el 2017 ojo 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 ya estoy jugando fui troleado pues como les decía es un juego que sé yo sé que ya es viejísimo y ustedes me van a decir oye pero es un juego ya muy viejo para que lo estás jugando como si fuera algo nuevo yo sé yo sé que es un juego viejo frank lo sabe georgie lo sabe skylander lo saben esto lo sabe todos lo sabemos pero lo voy a jugar porque está en games with gold por xbox recordemos que fue un juego lanzado a windows en marzo del 2017 y a xbox a que me está troleando esto y a xbox one en agosto de ese mismo año 2017 por el desarrollador dan for nace for nace for nace quien sabe cómo se pronuncia pero pues ahí está dan for nace y pues vamos a empezar tres menú local online ojo tiene online vamos a empezar con local a ver cómo nos va solo versus versus settings y la verdad es que ni lo he probado yo apenas voy a voy entrando a este al juego y ni siquiera meter los botones ni sé cómo atacar ni nada golpear ojo y como vemos es igualito al super smash bros algo así me puse a checar en internet antes de entrar aquí el juego dijeron que era muy muy similar a super smash bros pero obviamente este se ve más tryhard ojo poco a quien escogeré a este león hombre aquí vamos a poner player dos no cpu como seleccionó como seleccionó mapas oye esto es idéntico super smash esto es idéntico a smash chaval que mapas ofrecen aquí y vemos todo pixeleado me gusta me gusta cómo se ve todo vamos a escoger uno fácil uno simple este y también tiene la barra de porcentaje o a pero pues si brinco casi igual que si se brinca casi con el mismo botón que se brinca con el mismo botón de super smash que traigo alrededor ojo chaval ah está molado combo tiene a son de tres vidas no había visto eso espérate chaval ojo me está comiendo el tío no sé por qué me gusta decir eso tío chaval jolines tío ándele estaría bien saber cuáles son los botones qué ataques tiene este mono pero les digo apenas voy entrando y es el mono que más me llamó la atención es un león y vi cómo se llamaba ah también se cubre ojo esquiva con los gatillos pues brinca con la yeh eso está de lo básico ya tardé en matarlo a este ojo buenísima chaval brinca con la yeh eso sí ya es es lo más es algo importante saber con este con la equis da ese esa lanzallamas que arroja ojo me está atacando ojo ah tira ese no chaval hasta las reapariciones igual que smash oye está con ganas de este juego para pasar el rato si está chido ojo ya que y de hecho estuve viendo que como me puse a buscar en youtube y cosas así para saber más sobre el juego vi que hasta había un torneo profesional y todo el rollo tipo ojo tipo smash o sea que como quiera es algo muy muy atractivo para la raza game hasta sale el game pero que es esto first my pool ojo moneditas para que servirían esas moneditas quien sabe vamos a adelante este voy a ver si pruebo otro otro personaje este está setterburn setterburn está está tryhard está tryhard muy bueno pues este lobo también se ve chido se agarra aquí se pone cpu listo mapa ah mira con las moneditas puedes comprar nuevos mapas está interesante o sea que tiene que estar juegue y juegue para que estas moneditas aumenten y puedas agarrar tu el mapa que tu quieras me gusta me gusta weón que mapa ahora vamos a coger este árbol siento que me voy a estar cayendo de este árbol ah lo cambié porque más de la mejorada y este que cae un palodo ojo ojo cual soy oh quien soy yo ah el otro onda de troll por qué está así por qué sacó otro mono me imagino que pues eso es un poder de este o será doble cpu o qué estoy confundido estoy confundido ojo jaja que fue eso no baches se lo tragó a la concha ahí se borró mi monito no en este no sé ni qué botones estoy picando parece que estoy jugando a las a las arcades a los locos ojo parece que estoy picando a los locos como si fuera una máquina una máquina tío ah esto sí es fastidioso no ahora me trago a mí tío está buena esa pero pues no sé nada no baja ni nada como que tiene muy poquitos ataques este hay un descapientado es un bueno no sabía el humo ese lo que estoy aventando con el la este no está moviendo muerto activo por qué lo comes planta ojo ojo salió otra vez el oye esto va a estar traejar si se va a poner un traejar en el pro pues hay que aprovecharlo porque está gratis con Game with Gold en la en la en la que como se llama de la Xbox y bueno también estaba en la PC la verdad hay un desconozco que onda en Microsoft ojo ya la vale queda una vida el agüedonado está bien raro eso porque hasta yo me confundo y se supone que que tiene que confundir al enemigo a mí no este bonito si no me gustó y me acuerdo el nombre no me voy a comer ah aquí me comió ah me comió en mi ojo este se está poniendo bien traejar me puede ganar este este barco que le estoy pegando ojo se cubrió ah no me acordaba que fue de esquivar hey eh como lo esquive oh no pero no hace daño eso ojo ojo vamos aquí te puneo ya caite creo que tiene que estar así en rojo como está calado derecho para que salga la planta creo ya ya tienes que caer tío no a una no 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 si me ganas ojo game pro pro player chaval que más puedo decir más que pro player forceborn wins no bad 32 monedas no me voy a tardar un milenio en juntar monedas pues está está muy padre la verdad déjame en los comentarios como te va apareciendo este este juego que ya es viejito ya sé ya lo sé ya lo sé no van a escribir eso no van a escribir oye pon un juego más nuevo no no bro así no funciona ahora vámonos para atrás como sea para atrás no sé el tiempo va a coger ah acá está va a coger oye está igualito está igualito el super smash versus mode solo mode yo había visto online le daremos un online nada más que van a poner un baile vamos a darle un online hombre ranker ah mira está rankeada aquí pero me imagino que voy a empezar con un nuster así como yo exhibition friendly team match tiene más tantas opciones final opponent for a fan match with no rankings se me hace que aquí me puede tocar uno bien tryhard y me va me va a fusilar vamos a uno más escojo a pues a este no el primerito que usé me gustó se me hace que va a tardar esto no sé por qué lo presiento que va a tardar funciona 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 creo que voy a cortar aquí el gameplay y lo tendré que adelantar creo creo connection error pues quien sabe estará fallando los servidores o algo ni modo será en la próxima ocasión que jugaremos en online por mientras local versus ojo pero este es de dos y como estoy solitario tío solo modes versus ethics vamos a aventarnos otro solo historia story mode estaría bien un gameplay jugando toda la historia practice mode abyss lock ah estaba bloqueado off 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 story mode vamos a ver que se trata ojo que es esto ah como que hay varios varios lugares fire capital mercantil vamos a empezar en este breve paja eterna el game gamertag paja eterna pro like por el gamertag paja eterna empezamos a ver crack ojo ah pero está en inglés lo bueno que soy bilingüe xd crack life is in love bla 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 bueno que hasta aquí nos va a llevar mucho mucha grabación así que hay que brincarlo pero ojo tiene historia ojo ojo crack contra mi setterburn con cual brincas ojo ah porque soy este soy este este monito de tierra no me acordaba que que en el modo historia te ponían el propio mono o se ve traejar este se parece bastante eso a la no a la roca que se convertía el de el de celda este el de la que vivía en las cavernas fue el nombre parecen pokémones estas cosas ah si parece un pokémone este el que traigo no me acuerdo como se llama pero es como un escarabajo ojo voy a matar a mi a mi monito a mi favorito no lo siento camarada imagino que al tumbarlo ya se acaba ya sale game ah si sale que tiene una vida yo tengo tres ojo eso no me la sabía no no se nada yo game easy peasy easy peasy easy peasy cuanto me llevo un minuto easy peasy con las monedas me sigue dando igual igual de poquitas ojo dice que no había visto una destrucción así de tal magnitud y ah que tenía miedo de que pudo haber entrado ojo ojo ah mirada son cuatro cinco cinco enemigos voy a contar el segundo es de agua o que me hará más daño porque no soy de tierra será posible ojo tengo 76 por qué por qué tengo 76 76% 80 no entonces si está medio de atraeja por qué ojo esta es esta piedra no ah pues bueno como que tengo varias vidas ya mueres oh no manches si está bien competitivo este juego y trae creo que ni selección una dificultad ah si lo tiene no ah si lo dejo cargado lo dejo más lejos ah pro player pro player stage 2 cleared hasta tarde menos no si medio minuto medio minutillo 92 monedas vámonos recio la 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 ojo como se está colgando el tío cracks amongst the rocks to begin ah empezó a hacer piedras como él hace los muros esos eh un trabajo un proceso laborioso dijimos heal tenía que curarlo si tenía que recuperarla de esta rápido para evitar todo lo de fuera ojo crack es atacado por dentro de la ojo por dentro de la de la encima de la pared otra vez este ah no era el otro este es el que está medio piratón bueno no los voy a jugar yo a lo mejor este si va a estar bien traeja 108 de por ciento no manches no no uy ya me paniqué tío oh no uff vámonos ah jaja se pone a la altura de lo que cuál es el original ahora me la están aplicando a mí vámonos ah dos vidas me quedan no puedo no es posible ah no espera que es el bolito este va a estar nada más creo pum no me voy a jodarle vámonos ah este vato mira bien tramposo no bien tramposo que es este por qué me no este si me va a hacer canchaza ándale vámonos activar no pipi player versus player brinco hago una montaña le pego ajá no ajá aquí hago una montaña y si ganó si ganó si ganó ah que fue qué no no si hubiera salido hubiera estado épico eso vámonos no hombre me cargó el payaso se me hace que no voy a poder seguirle tío ahora resulta que es el mono más tryhard ahora resulta que cuando yo lo traía como si su gris ándale aquí te recibo áh vámonos piedra ándale ya cuando ya cuando ya me mató dos veces ya cuando cuando tardé como como tres minutos dos it's something cuando me van a dar tres cuatro ojo no 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 le seguimos tío quien llegó una rata fue creada el muro para proteger de treetop dwellers creo que son como armadillos eso ojo pero uno nos está nos está retando nos está retando el chaval crack rastor los nombres están medio tryhard bueno no no tanto 54% hombre se va a poner bien tryhard mira pum ajá no ya tuve una mala experiencia con eso en el combo vámonos mira ah no jaló me estuvo épica esa esa que le estaba haciendo a todo el tío no eso está igualito que smash pero obviamente más pro este más pro vámonos ahhh jalan los dos gatillos va así con los dos gatillos pueden esquivar pero es que no sé cómo explicarlo o sea cada uno tiene su ataque con la X me hago bolita con la B doy como que ese golpe ese golpe tryhard no me va a tumbar déjame en paz déjame en paz no aquí te puneo no me deshacer nada no ya me va a sacar volando para arriba pum no uy eh ah creo que todos con la palanca para arriba y a la B da como que un ataque para arriba hoy lo acabo de descubrir oh no 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 vámonos no 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 puede ser posible no continue give up continue ¿dónde he visto esta escena? como que va cayendo en un medio juego la he visto ¿cuál sería? no en serio no me acuerdo ¿cuál sería? bueno continue total time más uno ah como que me agregan un minuto pero pues me da igual me da igual me da igual me da igual weón otra vez tú rata inmunda me imagino que me van a dar las tres vidas sí tres vidas nada más le hice para terminar este mundito es que con este pues sí sí está bueno el munito este pero pues soy un nubazo pensé que iba a traer más nada ni smash de jugado así como para tener la idea de qué hacer pues no no hombre pero si también trae hases tú me pone en contra puro no no vámonos 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 eh, 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 eh oh eh, por qué lo estoy esquivando tío ah, te caes ah, mira, por qué no, hombre, no está bien traejar este mono qué onda vámonos no uff no uff no, hombre cómo ah, se va a caer cómo hacen eso ellos ah, por qué nada más está moviendo este tío mira es que como que no va tanto el golpe nada más hace huelita este ojo nuevo ataque ¿eh? ah ah deja de hacer eso aquí te puneo aquí te puneo vámonos game bien ratota que me vi bien ratota pero gané tío, 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 tío ahora sí se viene el tryhard ah, bah, 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 bah vigilante ojo vigilante of the foreign meanwhile atrito only protection ready to fight of course uncle claro que sí tío para los del conalep eh, 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 eh ni vi el nombre llevo seis minutos jugando creo eh ojo no, este este sí está imposible ya, voy a activar modo pepe vámonos te esquivo te esquivo te esquivo te esquivo vámonos eh, pepe pepe pum eh, eh, eh ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vengo de acá ¡pum! oh no, no, no ah, me atrapó vámonos ah, ¿por qué se cubre? ¿cómo le hacen para cubrirse ellos? ¿eh, cómo fue eso? me dio un latigazo en el orto en el Randy Orton ah, ¿cómo se cubren? no, hombre ya, muerto mira, aquí aquí te puneo pum ah vamos a ver pum ah, mándalo para arriba no, no, no pum 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 ratota ratota mode on pum vámonos ah, tiene dos vidas epic yo pensé que ya lo había ganado esto, tío uy no no, no, no no, no no, no no, no no, no oh jeje ah, ¿por qué no me dejas en paz? no ah pensé que me había muerto mira, déjame ah mira, no me dejas en paz no por qué, chaval continúen, corta vámonos más un minuto en corto más uno dos tres cuatro my pool vas a ser mío my pool vas a ser mío my pool pero también hay que recordar que yo no he jugado a esto nunca, tío ¿me puedo defender con eso? ¿o soy un terrible nubazo? no, casi no se me dan este tipo de juego juego más sure si es joder pero, pues, quería probarlo porque, pues, gratis gratis bueno, gratis entre conmigo pago gold oh más o menos que aparte este no lo haya usado a lo mejor con el otro ganaba más fácil jeje no es cierto ah, también le dieron los dos videos los dos videos al tío muerete eh game no ah, no todo buggeado que ando aquí te pego ah, vamos a ver ah, por qué eh, eh, eh eh, eh, eh aquí te veo ah, no era ese botón no eso es todo un eh ah ah uy, me salvé de pura cachaza me salvé pues, se me da que el truco aquí es andar esquivando y todo eso o sea, saber bien esquivar saber bien usar esa bolita ching cero no le he subido no le he pegado nada ojo que me salido ah ah, sí aquí aquí el truco está ah porque él sí me pega todo yo también pego mira mira no le pegó cómo no le va a pegar eso mira y él sí bien padre ojo chango ah no me acordaba que me pegó ojo como se tira como se tira tanto llevamos de gameplay llevamos una eternidad impasante vámonos aquí te puneo vámonos game es todo es todo está infácil este juego está infácilote hasta con los ojos cerrados termino ojo logro a rocky start a rocky start complete cracks story mode de manera que cada personaje tiene su historia este fue la de cracks interesante 9 minutos not bad interesting interesting que ya salve a todos ok the cracks made the proper trip la younger sister of mypool ah la hermana menor de mypool que acaba de matar se acerca y deja que deja una carta en el piso del aquí la cosa está el bosque la carta explica que shadowy warrior imagino que es otro mono no pudo haber estado no pudo haber sido el mypool porque se fue a la luna and because she left moons ago para buscar recursos del morado extraño enfermedades enfermedades moradas extrañas hombre aquí en la forest proteges velo oye pues está interesante que tenga historia not bad not bad not bad not bad stage 1 ah miren termina termina el tiempo nuevo record pues es la primera vez que lo juego chaval 9 minutos 14 supera supera eso tú que me estás mirando superalo tío pues está muy padre muy padre el juego ya está aquí el de este logrado creo que esto no tiene dificultad o sea bueno el primero está fácil y luego el segundo más difícil ya complicando complicando pues bueno creo que aquí le vamos a dejarnos ya va varios minutillos aquí jugados la hemos pasado muy bien probamos el juego vimos que no traigo nada verdad vimos eso eso es lo que importó que no traigo nada todos nos dimos cuenta que no lo armo pero pues bueno que le vamos a hacer entonces pues espero que les haya gustado este gameplay así este tipo de gameplay vamos a estar subiendo de estos de este tipo de videojuegos recordemos que este es un videojuego indie indie exclusivo de microsoft solamente en la pc se pudo jugar en windows y en la xbox one está muy muy interesante también que se arman los torneos me imagino que se ha de poner bien tryhard todo ese rollo abismos ya lo probaremos más adelante si les gusta porque para no se puede abismos pero bueno aquí ya vamos a dejarle hasta aquí porque si no se va a alargar más el video espero que les haya gustado que se hayan entretenido y que se hayan reído de mi pues si que se hayan burlado de mi para eso sirvió este video y pues hasta la próxima no dejen su like dejen su comentario y hasta la próxima sobres es ¡Gracias!